INTRUSOS A la orilla del mar y acá en la localidad de Urcón, Sergio Lagos y Nicole eligieron para contraer matrimonio. Aquí está la fiesta a mi espalda, no se pierda esta nota acá, en INTRUSOS. INTRUSOS Sergio Lagos y Nicole ya son marido y mujer. Así es, los tortolitos se casaron en una ceremonia muy esotérica a la orilla del mar y al aire libre, a la cual asistieron varios rostros de TV, destacando a Diana Boloco, quien por primera vez apareció luciendo su pancita de cuatro meses. Los invitados comenzaron a llegar a eso de las 12 del día del sábado. Uno a uno fueron ingresando al resort El Tebo, ubicado cerca de la localidad de Urcón. Trajes de baño y ropa cómoda fue lo solicitado por la pareja y al parecer sus invitados sí le hicieron caso. Yo traje mi zunga, una zunga que tengo un poco guateada ya, pero es la regalona. Hasta las zapatillas, porque en el par te decía que había que traer ropa cómoda. Le regalamos un objeto de decoración para su casa. ¿Trajiste tu traje de baño o tenían que venir con ropa liviana? Sí, estamos preparados. Muy contenta, muy feliz de poder venir a celebrar junto al mar. ¿Qué trajiste? ¿Un bikini, trikini, tanga? Un bikini. ¿Le partí en el regalo que le trajiste a Sergio? No, ya se lo compramos y se lo mandamos. Un regalo que estoy pagando con 12 cuotas, precio contado. Bueno, vamos caminando hacia la playa a ver si podemos lograr algunas imágenes del matrimonio de Sergio Lagos con Nicole. Pueden ver la prensa acá, atrás, colegas, nos siguen también. Vamos a ver si podemos tener imagen de este matrimonio. Finalmente llegamos al lugar. Sin duda, todo estaba muy bien arreglado y a la orilla del mar. Aunque igual, en un principio hubo molestia por parte de los novios y colocaron una especie de quitasoles para que así no lográramos imágenes. Pero como nosotros somos intrusos, las ingeniamos de todas formas. Nicole, felicidades, Nicole. Ahí le gritamos felicidad. ¡Acá! ¡Felicidades! Ahí nos saluda Nicole para intrusos. De fondo sonaba la música de Charlie García. Había un día espectacular y Sergio, quien vestía un traje celeste muy fiel a su estilo alternativo, se mostraba feliz y recibía un sinfín de abrazos. Mientras la novia, muy elegante, de sombrero blanco, con el pelo ondulado y luciendo un vestido largo, sujeto en solo un hombro, se veía realmente contenta. Luego de la ceremonia, los enamorados salieron a hablar con la prensa y con champán en mano, brindaron junto a los periodistas y demostraron todo su amor. Yo sé que están trabajando, pero hagamos un saludo entre todos, porque de alguna manera también estamos compartiendo este momento aquí. ¡Brendi vos! 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 ¡Felicidades! Gracias, muy amable. ¡Salud! ¡Salud! ¡Al seco! Porque ninguna nube por tenua que hacía empaña la felicidad de nuestros días venideros y que Dios nos libre, nos favorezca y que el poto se nos desaparezca, caramba! Uno piensa que va a ser emocionante este día, pero nunca tanto. Yo la verdad que no podía ni cantar de la emoción. Sabemos que siempre nos han tratado con mucho respeto y cariño y eso lo valoramos mucho. La verdad que estamos enamorados, felices. ¿Qué más le podemos decir? ¡Salud! 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 Sergio, eligieron un lugar muy bonito a la orilla del mar para esta ceremonia. Ojalá todos pudiésemos estar más a la orilla del mar más tiempo. ¡Pausa, zunga! Yo tengo mi zunga. No, no, yo tengo mi zunga. ¿Me gusta con zunga, Nicole? Me gusta con todo. Con sin... Le contamos que Sergio y Nicole se casaron bajo un ritual del amor que fue realizado por la astróloga María de los Ángeles Lazo. Voy a hacer una pequeña ceremonia, un hechizo de amor. Una que se robó la película fue Diana Boloco. La animadora llegó junto a su novio Cristian Sánchez y no tuvo problemas en contar que si se quiere casar lo más pronto posible... Me voy a poner ahí con todo agarrar el ramo de... ¿Vaya a pelear el ramo de Diana? Obvio, ya me merezco el ramo, ¿no? Me gustaría cualquier tipo de ceremonia, la que sea, pero que sea ya. Son unos palitos ahí que se quería casar lo más próximo posible. O sea, me afirmo. Yo me afirmo y ayer la voy a amarrar en una silla. Luego se bajaron del auto y se pudo ver la pancita de Diana, quien ya tiene cuatro meses. Como vemos, Sergio Lagos y Nicole ya son marido y mujer. Y de parte de Intrusos le deseamos muchas felicidades y que ojalá estén juntos para toda la vida. Intrusos